The Meg, o el Megalodon, es la historia de Jason Stathaus intentando destruir a un tiburón gigante, muy gigante, muy gigante. La película es netamente entretenida, tiene muchas escenas muy bien trabajadas de acción, especialmente aquellas que mezclan los personajes humanos con el tiburón gigante. Hay partes muy entretenidas, hay personajes muy clichés que aportan un poco de comedia a la historia, y hay unas escenas cómicas que ya son muy exageradas, que llegan a molestar, pero fuera de eso, creo que la película es entretenida y constante en lo que quiere dar. Es una película de calidad, se podría decir. Es una película B sobre un tiburón gigante, y es todo lo que quieren que esa película sea. Sí tengo un pequeño detalle que al final de la película, la conclusión en sí, me pareció que podrían haberla trabajado un poco más, hacerlo un poco más interesante, con más acción quizás, pero fuera de eso, la película funciona. Y si le gustan las películas de tiburones gigantes asesinando a todos los que tiene enfrente, esta es buena. O sea, no es Joss, nunca lo va a ser, pero después de eso, es divertida. Así que, nada más. Si no se olviden de darle like, suscríbanse al canal, suben videos todas las semanas, y vayan al cine. Chao.